El miedo de muchas personas es que su peor pesadilla se vuelva realidad, muchos tienen pesadillas recorrentes que lo atormentan, pero es mejor tener pesadillas a que realmente te enfrentes con las garras del infierno y no puedes regresar jamás, mi nombre es Danny Phantom, comenzamos. Comenzamos este top con un explorador que recientemente está dando mucho de que hablar, el Cubo Oficial, y es que sus exploraciones son totalmente en vivo en esta ocasión. Visitaría junto a dos amigos un lugar conocido como la Casa de las Citas en el pueblo de Analco en Guadalajara, México. Este sitio en el pasado fue una lamentable prisión para chicas víctimas de la trata de personas. La historia cuenta que cinco de ellas fallecieron en la casa, cuatro fueron halladas, pero el cuerpo de una de ellas jamás se encontró. Sé testigo de todos los momentos aterradores de esa noche. ¿Hay algo enterrado acá, güey? ¿Hay algo aquí abajo? Pásenle. Escucha. ¿Ulises? 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 ¿Sí, sí, me llamo Ulises? Escuchalo. Son vecinos, güey. Ven. ¿Hablaron? Ven. Hay muchas cosas enterradas aquí. No te mames, güey. Te juro que no creo en esto. Te lo juro en serio por mis hijos, güey. Yo no creo que sea algo real esto. Pani, del techo estamos viniendo, corazón. De hecho, estamos viniendo. ¡Ay, venga, tu madre! No te mames, güey. Hijo de puta. ¿Qué? Huele a culo. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Bueno, ese dono apenas entró, eh! ¡Apenas entró! ¡Ah! ¡Nunca violé un culo tan culero, wey! Hay que salir a ver, tiene tenazo vecino ¡No mames! 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 Destacado por sus increíbles viajes alrededor del mundo Ahora, tal vez muchos no conozcan su faceta de negocios Ya que posee su propio restaurante El detalle que nos reúne en este puesto Son los sucesos extraños que han estado sucediendo en el lugar Oigan, por cierto, no les he contado que aquí en el Veigo Se rumora que hay un fantasma Que en las noches se escucha que como que sube estos escalones Y ya hay, o sea, ya varios trabajadores reportaron que lo han escuchado Incluso uno de los polis que se queda a cuidar de noche Que se queda toda la noche a cuidar el lugar Grabó un video y todo y sí se escucha clarito Así Y dice que lo escuchó como que de abajo para arriba ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? No sé, pueden ser muchas cosas Pueden ser martillazos, pero ¿de dónde vendrían? ¿Saben dónde estarían los martillazos? Y ya intenté subirle el brillo al video Porque ven que al final se ve como oscuro Y no, no se ve nada, nada Pero sí les digo, de igual manera Las chicas de la barra, del bar De repente dicen que como que la cafetera se prende sola Cosas así Si llegan a venir al Veigo Atentos, atentos que podría haber Un fantasma por aquí El sonido se oye con tal claridad Que de verdad parecen pasos de alguien subiendo las escaleras Vemos que Luisito se lo toma con bastante tranquilidad Teorizando que podrían ser martillazos Pero rápidamente duda al preguntarse ¿Quién puede estar martillando a esa hora de la madrugada? Hicimos lo mismo que él Le subimos el brillo al video justo al final Cuando el empleado enfoca las escaleras Pero no se ve nada extraño Así que el misterio sigue ¿Qué crees que esté sucediendo en el nuevo negocio de Luisito? Déjame tu opinión en los comentarios El popular explorador urbano conocido como Xianglong Visitó un teatro abandonado al norte de China Junto a su amigo Xiangqing El lugar es mito de varios relatos aterradores Y varias teorías paranormales Pues varios actores fallecieron de forma extraña Hace varias décadas Ellos comienzan su exploración Y no pasan mucho tiempo en darse cuenta Que hay algo ahí con ellos Los ¿Qué? 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 ¿Qué, la verdad? ¿Quién está ¿qué? Back story Pero no tiene-se ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! ¡Oh, no! ¿Vos saben quién? ¿See iv? ¡Han! ¡Felik! ¡Han! ¿Quiero mucho mas loーい? ¡Juad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quiere hasupp Beckpado? ¡Quiereells! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Primero, comienzan a observar las sombras de personas detrás del telón. Pero cuando corren hacia este y filman, no se ve a nadie. Luego, las puertas del teatro empiezan a cerrarse solas mientras ellos desesperados tratan de perseguir a esa cosa que se las está cerrando. Después, algo parece estar observándolos desde una ventana. Pero sin duda alguna, el momento más horroroso es cuando observan a seis figuras negras sentadas en las gradas observándolos. Eso, es lo que definitivamente hace que salgan corriendo fuera del teatro. Una exploración, realmente escalofriante. Y si has llegado hasta aquí, quiero que comentes la palabra clave de este video. Hasta terror extremo. A todos, les daré corazón y los saludaré. Antes de seguir avanzando, quiero pedirte un gran favor. Da like, comenta y comparte este video. Y si no te llegan las notificaciones de los videos, por favor únete al nuevo grupo de Telegram. El link está en el primer comentario fijado de este video. Los que me siguen desde hace tiempo reconocerán el caso de Abut Hernández, el cual le hemos hecho seguimiento en varias ocasiones. Abut es molestado por un ente de género femenino desde hace años, y los fenómenos paranormales han llegado a niveles inimaginables. Me voy a ir. ¿Qué necesitas? Ya me quedo, me quedo, me voy a quedar. Prácticamente se siente que está aquí a mi lado. La receta Thankyor! La receta Save que… El que lleva el mayoramingo… ¿Sí? Algunos podrían pensar Que Abyud se ha acostumbrado a esta situación Pero no Es solo que no le queda de otra Que afrontarlo lo mejor posible Sin embargo Cada vez se hace más evidente Su agotamiento mental y físico En una de esas noches malas Él sabe perfectamente Identificar ese sentimiento De que las cosas no están bien Y por eso Empieza a agravar Para empeorar las cosas Era una noche en la que hubo Un corte de servicio eléctrico Los que siguen este caso Sabrán que escuchar El sonido de tacones de mujer Es un indicativo de que las cosas Se pondrán realmente espantosas Todas las cosas Pero eso no tiene nada ¡Gracias! 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 ¿Viste eso? ¿No notaste lo que sucedió en el espejo? Fíjate bien Javiud filma el oso Y justo cuando enfoca el espejo no se ve nada Es decir, el oso ya no está O su reflejo en el espejo no se puede ver Luego, cuando devuelve la toma al oso Este sigue ahí Pero se ha movido cambiando su posición Sin embargo, el verdadero terror vendría ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!